La ola de violencia homicida que vive El Salvador desde el pasado 25 de marzo dio un respiro a las autoridades al descender el número de asesinatos, mientras que familiares de los miles de detenidos en el marco de un régimen de excepción buscan información. La Policía Nacional Civil, PNC, informó que cerró jornada con dos homicidios de supuestos pandilleros de la Mara Salvatrucha MS-13, cifra que implica una reducción frente a los asesinatos computados el fin de semana. El 26 de marzo se convirtió en el día más mortífero de la historia reciente de El Salvador y para encontrar una cifra cercana es necesario retroceder a 2015, cuando el país se convirtió en el más violento del mundo. Entre el 26 y este 29 de marzo se registran 89 homicidios, cifra superior a los índices que el país venía registrando y que llevó al Congreso a petición del gobierno de Nayib Bukele a decretar un régimen de excepción. En este marco, los cuerpos de seguridad intensificaron sus operativos en comunidades dominadas por las pandillas. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que se han realizado más de 1.400 detenciones en alrededor de 50 operativos que se han llevado a cabo en todo el país. A raíz del estado de excepción, todos los detenidos desde el domingo tienen suspendido su derecho a ser notificados de las razones de la detención, a la defensa, y pueden guardar prisión administrativa hasta por 15 días, sin ser presentados ante una corte. El presidente Nayib Bukele exigió a los pandilleros mediante un mensaje en Twitter que dejen de matar ya y advirtió que si la escalada de asesinatos en el país no para, sus compañeros presos la van a pagar también. Mientras tanto, decenas de mujeres de diferentes edades y algunos hombres se presentaron en los calabozos de la PNC conocidos como El Penalito, en San Salvador, para solicitar información sobre sus familiares detenidos en los últimos días. La mayoría de estas personas buscaban a familiares arrestados el 27 de marzo y algunas habían visitado otros centros de detención sin éxito.